Este concepto que estamos brindando a todo el Estado de la ARA es unido con Red Vital. Estamos uniendo esfuerzos para alimentos y salud, dos sectores tan importantes para la comunidad, para la sociedad, para todos los venezolanos. Quiero invitarlos a que vean este concepto único a nivel mundial. Vengan a visitarnos porque el surtido y los precios no los van a encontrar en otro lado. Y de verdad el compromiso, la atención va a ser extraordinaria. De verdad que se van a enamorar y no van a dejar de venir a visitar. Seguimos siendo el macro que conocieron, el macro de los productos de calidad, el macro de la buena atención. Que vengan y descubran el surtido, el precio, la atención y la calidad que estamos para ofrecerles. Un concepto totalmente nuevo, un concepto que no lo hay en ninguna parte del mundo, macro y revital para todos los venezolanos. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ser cliente macro. Nosotros somos su mejor aliado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.